Bienvenidos Lantra Receptado 2814, yo soy Carl Reiner y esta es otra review de cómics, en este caso nos toca ver la reseña de Superman Up in the Sky, este cómic publicado originalmente los cómics de 100 páginas que se unían en Walmart y publicado ahora en 6 números dobles que recopilan toda la historia. También podemos encontrar la historia recopilada en el recientemente publicado Tapadura. El cómic está escrito por Tom King, Tom King, escritor aclamado u odiado por Vision de Omega Men de DC o por ejemplo la grandiosa Mr. Miracle o la horrenda Heroes in Crisis. También es el escritor regular de Batman hasta el número 85. El dibujante no es otro que Andy Kubrick, muchos lo conocerán por sus grandes trabajos en Batman de Morrison y Flashpoint. Al ser historias cortas, un número contiene dos historias. Entonces, ¿de qué va la historia? Superman va a investigar un evento donde desapareció una nena en Metropolis. Este evento lo va a obligar a Superman tras un emotivo número donde una de las amiguitas de la nena le cuenta justamente qué pasó y le cuenta que una persona del espacio exterior se lo llevó, se la llevó a la nena. Lo cual embarca a Superman justamente en una travesía a través del universo para encontrarla y enfrentar diferentes retos. Fíjense qué bien que dibuja Kubrick y justamente qué bien que le sirve la historia para esto, ¿no? Para dibujar, hacer estas splash pages, estas poses icónicas de Superman. La historia, como dije, es que Superman tiene que superar determinados retos. Acá tenemos, por ejemplo, un clásico homenaje a lo que es Superman Muhammad Ali. Estos retos lo van a llevar a demostrar las cualidades de lo que implica ser Superman, de lo que es ser Superman. De qué significa ser Superman. Una de las cosas muy oportunas que tienen es que justamente la nena es fanática. Fíjense acá, este momento clásico de Superman, que la nena justamente tiene un fanatismo por Superman, le gusta a Superman. Este número, por ejemplo, tiene algo muy especial. Es un número muy dedicado a homenajear la Silver Age, donde Superman quiere contactarse con Lois por un teléfono intergaláctico para avisarle que está todo bien y mientras espera usar el teléfono, él justamente imagina todo lo malo que le puede pasar a Lois. Fíjense en esta página, donde homenajea también la escena donde Superman salva a Lois en la película de honor. Acá tenemos al Sargento Rock, creado por Robert Callagher y Joe Kubart. Este número, esta historia, lo que hace Tom King junto al hijo de Joe Kubart, es homenajear justamente a su padre, que fue el artista de Sgt. Rock. Es un número muy lindo, muy heroico, digamos, muy correcto. Destacar que Kubart fundó su propia escuela de artistas, que hoy está todavía funcionando, ¿no? Pero volviendo a la historia, fíjense, este es el final. El siguiente número, no los tengo, lo vamos a ver en digital, es el número 4, este que está acá, donde justamente homenajea la primera carrera de Flash con Superman, que es el 199 de Superman, este. Y lo que tiene de particular es el punto de vista de Flash, va contando todo lo que pasa en la carrera y cómo Superman reacciona y cómo es Superman, ¿no? El siguiente número, antes de este, es este, donde Superman visita Apokolips y también tiene que cumplir otros retos impuestos por, justamente, Darkseid. Este número, que es el final, se vive en dos y muestra el final, el cierre de la historia. Es una especie de, digamos, cierre, este, sobre todo el primer número, este. Fíjense, la invasión a la Tierra. Es un cierre de toda la historia. Entonces, este número trata de darle con moño un cierre que, de lo que empieza, ¿no? La primera historia que es la búsqueda de la nena por todo lo que es el universo, ¿no? Y la primera parte está buena, porque le da una especie de cierre, pero mejor está justamente la segunda, donde Superman tiene que llevar a esta nena fanática de Superman, como dijimos, a su hogar. Y como está lejos, fíjense, qué buenas, qué buenas páginas que dibuja el Kubrick acá, la nena le va preguntando dudas que tiene sobre Superman, sobre su relación con sus amigos, sobre cómo es Superman. Y Superman se la va contestando. Entonces, ahí muestran una calidad y una calidez de persona de Superman y de la personalidad de Superman. Ahora, vamos a lo que es la historia en sí. La historia en sí está bien. Ahora, ¿qué pasa? Cada número está bueno, está bueno porque justamente cuenta una faceta de lo que es Superman, de lo que significa ser Superman. Está muy bien hecho, cada historia sirve a los efectos de lo que es Superman. Ahora, se nota que como historia general no funciona. Sí funciona como antología, donde cada número tiene dos números, dos, y te va contando historias individuales de Superman, justamente reflejando las diferentes facetas de la personalidad de lo que es ser Superman, de todo lo que implica ser Superman y del Superman como ícono, ¿no? A través del tiempo. Y homenajeando justamente algunas historias, como por ejemplo la de Muhammad Ali o la de Flash. A mí me gustó como antología, así, dividida en doce, muy bueno. Ahora, como historia general, más o menos. Tiene muchas cosas que no me gustaron, muchas cosas que se nota que fue publicado en forma separada. No conecta o conecta muy tirado de los pelos, muy tirado de los pelos. Se nota que está publicado como antología en las, o mejor dicho, como pequeños capítulos en diferentes números. Y acá metieron dos números en un número. Y tratan de que esta historia como arco completo tenga sentido en el último número. Ahora, como historias individuales, y reflejando lo que es ser Superman, está muy, pero muy bueno. Es súper recomendable para el fanático de Superman. Tiene números como este, por ejemplo, donde te muestran por qué Superman no se da por vencido. Lo que es ser Superman, el famoso, significa esperanza. El arte está muy bueno, el arte está muy bueno, es excelente el arte. Y acompaña muchísimo la historia. A mí, les repito, como fanático de Superman, me gustó como antología de Superman, como historias cortas, individuales. Ahora, como historia general, me pareció un 5, un 6. Espero que os haya gustado, gente. Porque esto es todo. Esta es toda la review de Superman Up in the Sky. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle like al video. Y nos estamos viendo en la próxima review. Lanterns, de Sector 2814. Adiós.